El presidente de los hoteles AC tiene muy claro por qué los espectaculares datos del turismo no se traducen en más y mejor empleo en el sector. El principio a mí es la reforma laboral. El porqué es sencillo. Yo puedo despedir hoy a 20 días por año a toda la plantilla. Y una vez despedida, subcontratarla por casi la mitad. De un convenio de, no sé qué, el convenio de aquí, una camarera de piso, con una de mil euros, mil y algo, y pasan a un convenio de 600, 650. Una forma de recortar gastos a la que Catalán le pone nombre. Explotación. Explotan a las camareras. Y cuando digo explotan, lo digo con conocimiento de causa. Lo saben bien las Kellys, una asociación de camareras de habitación. Llevan años denunciando la progresiva degradación de sus empleos. Creen que las palabras de Catalán ayudan a revertir la situación. Que los propios empresarios empiecen a señalar en la misma dirección va a contribuir. Pero el panorama en la gran industria española no es distinto al de otros sectores. Casi uno de cada tres españoles ingresa menos de 300 euros. Por eso todos los grupos del Congreso, menos el Partido Popular, votaron la subida de un salario mínimo con el que cada vez es más difícil sobrevivir. El salario mínimo es de 655 euros. Nadie cobra por debajo de ese salario en España porque sería ilegal. Entre 2012 y 2014 el salario mínimo estuvo congelado. Con las subidas posteriores ha aumentado un 2,1% desde que gobierna Rajoy. Por debajo del 3,8% que han subido los precios desde enero de 2012. Muchas gracias. Queda por ver si el gobierno acata la subida aprobada por el Congreso.